El Ayuntamiento de Nerva acaba de hacer pública su agenda de actividades para el cuarto trimestre del año en el marco del Plan Local de Salud que incluye una docena de actos a desarrollar durante los próximos meses hasta final de año. Tanto el alcalde, José Antonio Ayala, como la concejala del Área de Sanidad y Deporte, Ylenia Rodríguez, han subrayado el acierto de este plan y los beneficios que reporta para la salud de sus vecinos. Podemos entender salud como la ausencia de enfermedad, pero está claro que desde la Organización Mundial de la Salud y desde cualquier gobierno de España, de comunidades autónomas y la mayoría de los locales ya aquí en nuestra provincia, siempre hemos entendido que no solamente es eso. La salud es algo más amplio, no solamente es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar físico, psíquico y social. Y por eso el Ayuntamiento de Nerva decidió en su día adherirse a lo que es la red local de acción en salud para crear nuestro Plan Local de Salud. Y yo lo que quiero agradecer, por supuesto, es a todos los partícipes, a todos los que han sido capaces de llevar a cabo este Plan Local de Salud, desde el coordinador provincial, que es nuestro anterior concejal de Cultura, Isidoro Durán, que es el que gestiona todos estos planes locales de salud a nivel provincial, como David, es el técnico de salud que nos acompaña, como todos los que pertenecen al Grupo Motor, que es el que ha estado diseñando todas las actividades para este otoño por seguir avanzando en nuestro Plan Local de Salud. La salud es solamente, como he dicho, la ausencia de enfermedad, también actitud positiva ante la vida, ante el día a día, que hace que se mejoren todos nuestros parámetros vitales, que es de lo que se trata. Y por eso yo creo que las actividades programadas son suficientes. Aparte tenemos otras permanentes, que sería el programa de asesoramiento en alimentación saludable, la sensibilización, hábitos de vida saludable. Todo eso siempre está dentro de lo que es la divulgación de este Plan Local de Salud. Y, por supuesto, no solamente está enfocado a la gente que pueda estar carente de salud, sino sobre todo al tema preventivo. Drogas, alcohol, también tendrán en diciembre sus jornadas de participación. Y aparte, sobre todo, como todo el mundo sabe, en este pueblo nosotros somos ciudadamigas de la infancia, tenemos un Consejo Local de Infancia y Adolescencia, que son también partícipes de toda esta programación y de todas estas actividades. Así que yo simplemente animar a todo el mundo a que participe, a que participe en el Plan Local de Salud, que el objetivo simplemente es mejorar nuestras condiciones de vida. Ante la vida hay que ser positivos, eso nos dará salud. Buenos días. Nos encontramos ante una nueva agenda del Plan Local de Salud, tras la reunión del Grupo Motor. Se ha conformado la cuarta agenda y voy a detallar las actividades que vamos a desarrollar en este último trimestre. En el mes de octubre, mañana mismo, que ya comenzamos este mes, tenemos el Día del Mayor. Este mes está dedicado a lo que es los mayores. Y nosotros vamos a ofrecer, por la mañana haremos un encuentro intergeneracional, que ya se hizo anteriormente y tuvo una gran aceptación, tanto por parte de los mayores como por los niños y también ha sido una demanda por parte de ellos de volverla a repetir. Así que se hará mañana por la mañana con los consejeros del CLIA y el centro geriátrico. Y por la tarde tendremos una jornada saludable con los mayores, que les vamos a denominar mayores en movimiento. Nos trasladaremos andando hacia las pistas de atletismo, donde haremos allí una serie de ejercicios funcionales para que estas personas conozcan y puedan elaborar y desarrollar en su día a día. Y después culminaremos con una merienda saludable. A continuación, el día 4, que es el viernes, es el Día de las Mascotas. Y también hemos preparado con los niños del colegio una jornada de sensibilización, del cuidado y de todo lo que conlleva al tener una mascota. Y por la tarde haremos unas demostraciones con los animales y demás que vendrán a exhibirnos. Y después, el día 27 de octubre, coincidiendo con que el 19 es lo del cáncer, pues vamos a hacer la primera carrera a marcha de la mujer del cáncer de mama. Eso durante el mes de octubre. En el mes de noviembre tenemos el Día Mundial sin Tabaco, que es el 15 de noviembre. Y aprovechando esta fecha, el día 16, que es viernes, vamos a hacer una apertura de la Casa de la Juventud por la noche, ofreciéndole a los más jóvenes un ocio saludable y alternativo a lo que es el consumo de alcohol. El día 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Infancia y lo vamos a desarrollar con el colegio con una iniciativa nueva que queremos poner en marcha, que es ir todos juntos andando al cole. Entonces nos distribuiremos por diferentes partes del municipio donde recogeremos a los niños y habrá personas responsables y si esta iniciativa continúa, pues a ver si es posible ir al cole de manera saludable, además ya para empezar la actividad activa. Y el día 24, coincidiendo con los actos de la violencia de género que se realizan contra este... Pues ese fin de semana habrá varias actividades y lo vamos a culminar el domingo con un senderismo, apoyando lo que es la marcha de género, la marcha de la violencia, la marcha violeta que está ahora en... Y después, pues en el mes de diciembre, continuaremos con el Día Mundial de Sida, en el que se darán diversos actos, la mesa del voluntariado y el día 7 y 8 de noviembre tendremos la Liga Nacional de Orientación en Bicicleta por toda la zona de Nerva. Y bueno, yo creo que la agenda está bastante completa, estará en distintos establecimientos y por el ayuntamiento y demás, además de colgada en la página, para que todo el mundo la pueda disfrutar y os animo a que participeis en las actividades. Muchas gracias. Nerva forma parte de la Red Local de Acción en Salud, RELA, que pretende mejorar la salud de la población de cada municipio en Andalucía, localizar la salud facilitando el trabajo en red entre todos los sectores implicados y llevarla a las diferentes agendas políticas de los gobiernos locales. Gracias. Gracias. Gracias.